Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mortal Shell Bueno, estamos en la zona donde más o menos acabamos la última vez Es decir, estamos en las afueras de Falgrim Y ahora tocaría pues continuar por más o menos esta zona Ya sabéis que aquí tenemos el santuario Y bueno, me he encontrado con este personajillo que no sé muy bien que hace hablar con Cestus Sí, la verdad es que ha cambiado un poquito el mundo Sí De lo penelado, ¿será por este objeto que conseguimos? Mola bastante el diseño, me encanta el diseño La verdad es que sí, majo Bueno A ver Sí, he matado un montón Vale Vale Ok, creo que matarlos a todos Tengo que matar a todos los esos Vale Mismo diálogo Bueno, he conseguido unos cuantos materiales No sé si podré bien Puedo mejorar Ahí está El daño Nice Tenemos más daño Y otro más Vale He conseguido dos Silbatos como yo los llamo Más daño aún Y creo que ya Vale, no podemos mejorar nada más por ahora Perfect Tenemos dos más de daño Y como veis Escucho una campana que está sonando En realidad no sé esa campana ¿Para qué es? Este señor La has encontrado La glándula sagrada Sabría que lo lograrías Cuidado Es un frágil receptáculo Para lo divino Los devotos derrochan estos obsequios Dejando que se pudran Habitan en los templos De los venerados De las veneradas Bueno Pero desperdician los restos De sus preciadas ofrendas Debes superar otro templo Por más arduo que sea Cuando regreses Con otra glándula sagrada Imbuiré tu sello deteriorado Con otro regalo Vale Ok Nos ha mejorado el sello El viejo prisionero Embuido su sello Con néctar genuino De la glándula inflamada Cuando estés cargado De determinación Tu contraataque Hará que una larva explosiva Se adhiera a tu enemigo Para que salte por los aires Ojo Vale En vez de recuperar vida Podemos cambiar ¿Veis? En vez de recuperar vida Lo que hacemos ahora Es eso Para causar más daño Ok Está guay Está guay Vale Pues claro Hemos completado un templo Nos ha dado eso Muy bien Y ya no se escucha ¿Qué notáis? Se nos escucha la campana Y se ha ido la niebla O por lo menos Están los mismos enemigos De antes Vale Vale Ok A ver que tenemos por aquí Vale Esto, esto y esto Perfect Caer por aquí Va a ser muy arriesgado ¿No? Vamos a bajar bien Bien Tenemos entonces Que matar A los que nos han dicho De aquí está todo ok Hemos mejorado nuestro arma Se supone que ahora Reventaremos Tenemos que reventar Y como se nos quedó Por aquí Un camino creo Mola Mola el diseño Ah claro Estaba tocando la campana El muchacho este De aquí Estaba tocando la campana Vale, vale, vale Oh Eso es Un gato Vale Como mola Ok Vaya, vaya Eres un espécimen De lo más peculiar Vas bastante elegante Con ese curioso atuendo Y que decide el interior Debe de ser todo un caballero Nada que ver con esos groseros fanáticos Sé bienvenido pues Prepárate Prepararé un poco de ti Mientras tanto ¿Por qué ha hecho su vista De mi mercancía? Vale, es el típico mercader Y contar O podemos comprar Pues voy a comprar Esto ¿Para qué? Campana O sea, este objeto Detalles Tenemos 1200 ¿Quién va a comprar un montón? Cinco por lo menos ¿Y esto qué es? Escritura de euforia Voy a comprarlo también ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ahí tienes Como he muerto Con un mini jefe Creo que tenía 3000 de tar Pues ahí es donde Si lo recupero Si recupero mi cuerpo Podría comprar bastantes cosillas Por aquí Vamos a hacer así Vamos a quitar No, vamos a poner Esto Caratasada Lo ponemos aquí Y yo creo que Guay, ¿no? Ok Tenemos vestigios Y tenemos tal Pero ahora mismo No Ahora mismo Vamos a ver Aunque es momento Un momento Que he visto por aquí Ah, bueno, nada Diapasón tampoco Esto es que no sé Cómo utilizarlo Bolsa de tar Nos da 300 Vale Y otros 300 Tar solidificado Nos da 150 No es mucho Néctar contaminado Este lo he utilizado Y me ha matado Por cierto Aguardiente superior Nada Bueno, pues tenemos mil Ojo Podemos comprarle Espera, espera, espera Ok Vamos a comprarle Ya tenemos mil Así si nos matan No pasa nada Ya que estamos Ok Hacemos así Y compramos esto Hala No sé para qué servirá Pero ya iremos utilizándola Y ahora nos quedamos Con esto por aquí Vale Estamos bien equipados Por ahora en cuanto a material De curación y tal Estamos guays Entonces ahora Tocaría bajar Eh Por la zona baja Ya lo he dicho No es el templo Tocaría explorar esta zona Y ver lo que me dejé La otra vez Que creo que fue un camino Creo que por aquí ¿Veis nuestro cuerpo? ¿Lo veis allí? Porque morí En manos de este señor Vale No, vale Bueno, bueno, bueno Bueno, así no puedo Vale, espérate Ah Digo Ah Ahí va Vale Vale Quitamos bastante vida Cuidadito, eh Cuidadito Bien Bien Me va a dar No, ahí no podía Ahí no puedo Ahí sí Vale, soy para curar vida Perfecto Perfecto Muere 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 Dios, que tensión Vale What? Vale El juego todavía está verde Está claro que Vale Aguja mecánica Bien Pues hemos matado A un mini jefe Y ahora podemos tirarnos por ahí Por aquí abajo hay algo más Sí, hay otro caminito Que lleva a esta zona Que podemos romper esto Vale, tenemos dos caminos Vamos a ver esto primero Ya que estamos aquí Bien No ha sido muy difícil Quiero probar el El crítico El crítico Cuando ponemos El parásito ese A ver si quita Oye Lo mismo te destroza Vale Y Muerto Oh, vale Una segunda clase Gente Tenemos una nueva clase De personaje Que parece ser el El ¿Cuál es este? ¿El clérigo? ¿Por así llamar? ¿Clérigo? No parece un pícaro ¿O sí? Es conocido Vale Tenemos que Tenemos que ir a Nuestro santuario Para saber Tiene bastante vida Yo creo que así es el clérigo Vale Aquí solo hemos venido por esto Oye, de lujo Me parecerá poco Mola bastante su set Mola bastante su armadura De hecho vamos a ver ahora ¿Cuál es? Porque me suena al clérigo O al que yo llamo clérigo Vamos a ver Clases Receptáculos Pues efectivamente Es el segundo receptáculo Y es el que sí El que yo llamaba clérigo Falta el que parece ser Un nigromante hechicero Y falta el asesino Nos faltan esos dos Vale Pues tenemos esos dos Oye Mola Y aparte es que Mola, ¿eh? Me gusta bastante Está guay Venga Continuamos Mola, mola, mola Me gusta Vamos por aquí No queda otra No sé si me habría dejado Algún que otro camino Ahí detrás En lo que es Falgrim Pero Vale Suena aquí Aquí enemigo Pega Pega De dos toques Voy a ir a por este No, no, no No puedo No tengo Recupera Tengo poca estamina Con este Muy poquita Estamina Con este Dame esto De hecho Voy a utilizar Oh, oh Sí, sí tengo No pasa nada Ven para acá Amajo Me pega ahí No me quita nada Vale, aquí creo que he estado Aquí he estado Sí Aquí he estado Teniendo en cuenta Que ahora podemos Utilizar Podemos utilizar La Ok Afuera es de Falgrim Ah, por aquí es verdad Que había un caminito Había un caminito Por aquí Interesante Que no había visto A ver Si me dejáis Tranquilos Primero este Uno menos Déjate Déjate Eso me ha dolido Eso me ha dolido Perfecto Cúrate Anda 5800 de tar 5800 Que no es poco Había aquí una entrada Creo recordar Que molaba mucho Bueno Viene este Tengo el parásito Me haría falta Mejor esto No Me ha sacado El cuerpo Vale Vamos a 3 Y Uno menos Tú Ven corriendo Otro menos Ahí está Bien, bien, bien Perfecto Venga Seguimos Los enemigos Si es cierto Que se repiten Aquí no he estado yo Ahí no he estado yo Ahí voy a ir Ya está Tenemos rumbo Gente Tenemos rumbo Hola Cole Quita Ahí está Ahí está Eso está abierto Vale Aquí no he estado Realmente Tenemos flecha grande Y efigie desconocida Y efigie desconocida Pueble O hasta luego Se puede bajar por aquí Claro que se puede bajar por aquí Bien, bien, bien Seta Uf Wow Esto parece potente Esta zona Madre mía Espera, espera, espera De aquí no puedo coger nada Otro receptáculo Atentos ¿Esto cuál es? Ese sí que parece un verdadero caballero Esto sí es un caballero Como tal O sea, teníamos el guerrero Hemos conseguido el clérigo Y esto parece el caballero El que tiene más defensa El más pesado ¿No? Madre mía O sea, da miedo Que es el que yo creía Que era el negromante O hechicero Un hombre es algo más Que un mero envoltorio Wow Madre mía Fijaos La cantidad de vida que tenemos Pero la poca estamina que tenemos No me convence este Para nada Pero bueno Menos mal que he mejorado El arma dos veces Esto Muy poquita estamina ¿Eh? Vale Tiene poca vida No, no, no es tan Ah, no es tanto Es súper sencillo Súper sencillo No va a ser esta mi clase Ya os lo digo Porque muy poquita estamina No, no, no Vale Tenemos esto Si nos matan Aparecemos aquí Y entramos en el nuevo templo Lo que nos ha dicho el muchachote Este grandullón Que está atado Está encadenado Métete en el templo En el siguiente templo Y te daré un regalo Pues vamos allá Perfecto Me está molando Me está molando Y vamos avanzando Que es interesante Ya está Por cierto Los que habéis visto Que he comenzado el episodio Un poquito más adelantado De donde Lo terminé en el último Lo único que he hecho Fuera de cámara Ha sido matar enemigos De esos típicos Que ya está O sea No he hecho nada más Nartex Eterno Aquí hay un jefe La entrada no está Muy lejos de aquí Expósito Pero quizás la mente Es haber entrado Sin permiso No solo hablo De mis hermanos Y hermanas Sino de sus gemelos Así como cada llama Proyecta una sombra También lo hace El espíritu Y aquí se manifiestan Reflejos Nacidos de un espejo Describajado De un lugar Hecho pedazos Será mejor Que no te abrumes Con estos pensamientos Vale ¿Probar clar? Sí, quiero saber ¿Quién es este? Buscar nombre A ver quién es Eredrim El Venerable Oh Hola, mola Su Doctor La bate prometió El final de las guerras Y el sufrimiento humano Las promesas Que todos estaban Desesperados por escuchar Yo entre ellos Pues he sufrido En enorme medida Taché mi nombre De su libro Y prometí seguir La doctrina De la inmortalidad Mi armadura Chocó contra el hielo Al arrodillarme Entre ellos Y me pregunté Si alguna vez Merecería tal honor Mola Habría que ver Qué habilidades tienen Acumulación de ejecución Tras matar al enemigo Acumulación de ejecución Tras matar al enemigo Y acudir con un daño base Al recuperar a Eredrim Su siguiente ataque Causará una gran cantidad De daño Es decir Cuando nos sacan del cuerpo Y nos vuelven a meter Acumulación por dimensión Consigue un potenciador Que reduce el daño Recibido un 5% Durante 10 segundos Este es el tanque O sea, esta es básicamente La clase tanque Eredrim desiste A los derribos ocasionalmente Los derribos Es que esto es un tanque Como un castillo Desestabiliza a tus enemigos Con un poderosa patada Vale, esto es lo mismo Tu cuerpo se endurece en el aire Para caer Vale, en el aire Esto creo que es lo mismo Consigue una última oportunidad Al derrotar a suficientes enemigos Este sería imprescindible Inflige daño extra Contra los enemigos Que están solos O sea, jefes finales También La ataque de derrib Inflige más daño A la estabilidad De los enemigos Y hacen que queden Aturdidos con más frecuencia Los puntos de salud Máximo de derribos Aumentan un 15% Madre mía Es una clase Tancazo Tancazo Me mola Me mola lo que he leído Me mola bastante Lo que he leído Aquí tenemos Para mejorar esto Espada sagrada Tiene el canal de vibración Dentro Aplicar mejor A ver Esto que hace Espada sagrada Consigue bastante determinación Al atacar a enemigos Para activar una habilidad De arma poderosa Los dos L L y R Vale Vale, vale Perfecto Lo puedo hacer ahora Eso es Me ha gustado Me ha gustado mucho Vale Pues A investigar Este nuevo sitio Que mola mucho A ver Necesitaría Eso sí Necesitaría Tengo cero vestigios Necesitaría Cambiar de clase Y aquí hay un libro Para un jefe Voy a Utilizar los vestigios Venga Venga Me voy a arriesgar mucho Vestigio de coraje Diez vestigios Diez vestigios más Es que esto Ya os dije Lo utilizo Y ya está Diez vestigios más Y otro vestigio más Y ahora lo hacemos así Y no sé si Este He dicho que es que mola Estabilidad Y esto es un 15% Más vitalidad Todavía Este es que me mola Es decir Que le quitemos más Vida A enemigos que estén Solos Yo creo Que molaría Mucho Esta clase Ha empezado No gustándome Pero me está Interesando Las almas empobrecidas Esperaban en el juicio Sus cabezas inclinadas Sus labios recitando El salmo del mártir Mi espada Se cernió Sobre el primer cuello Pero el hueso Y el tendón Se mantuvieron firmes Tras el segundo golpe Los devotos que quedaban Huyeron hacia la oscuridad Me mola Me mola Esto es un jefe O sea Un jefe no Puede que sea un jardín De estos para Conseguir un arma Porque ya me he dado cuenta De que hay Dos tipos de enemigos Los jefes normales Los jefes finales Como son Y luego los jardín Que son básicamente Aquellos que Si los derrotamos Ganamos su arma Y ya está Ni más Y aquí nuestro caballero Se está quedando Picuet Si controlo muy bien Muy bien Muy bien la estamina Esta clase puede ser Increíblemente buena Pero por ahora La que más me ha gustado Es la de Voy a llamarlo clérigo No va a ser un clérigo Pero lo voy a llamar así Tiene un poquito más De vida Un poquito menos De ¿Veis? Es un jardín Ok Vale La lo quitamos bastante A ver Voy a hacer La técnica De siempre A ver Voy a recuperar esta mina Ostras Venga y me da ahí Vale Me quita muy poquita vida O sea que Tenemos como que más defensa Ojo pero tiene Vale vale Este que hay que pillarle El truquito Aguantamos muchísimo más Pero como me da ahí Si es chelo Pa' atrás Vale Voy a hacerlo así Vale Estoy animo En plan concentrado Ahí 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 Bien 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 Me lo puedo hacer Me lo puedo hacer Ah si Yo creo que así voy bien ¿No? Le doy dos toquecillos Si Estradeo ahí Ja ja Si 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 Aguantamos una burrada Con este tío Lo que pasa es que este Este es rápido Ahora Pega 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 Yo creo que una más Y está muerto Dios Vamos a ver Mata eh Bueno me saca del DC Uh que ataque más guay Ahora es muerto Colega Ala Te he matado Somos muy tanques Vale Somos muy tanques Pero este arma es súper rápida Ja 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 Tenemos un nuevo arma Que es un pico Y una Una daga O algo así Supongo que será Vale Supongo que será La típica arma Rápida Versátil Versátil rápida De no mucho Daño Pero la cosa es Claro Hemos mejorado nuestra espada Pero no vamos a mejorar Ese arma Supongo Vale Ya podemos cogerla De aquí Problema Si la equipamos Ahora Podré Luego Coger mi espada Es que es lo que no sé Es lo que no sé No la voy a coger No la voy a coger Por ahora La probamos en el siguiente Santuario No me fío nada De Porque ahora necesito Esta zona es nueva Nuevos enemigos Seguramente bastante poderosos Como ya estáis viendo Y no tengo yo ganas De enfrentarme A un bicharraco De estos Con un arma Sin mejorar Bueno Bueno Aceptable Vamos a intentar Hacer el parry No 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 se lo vas a hacer Vale ¿Se lo vuelvo a hacer? Vale Este era el de la cura Y yo quería el del parásito Vale No son poderosos realmente Son muy fuertes Pero súper lentos Podemos hacerle frente Qué bonito Qué bonito Pero espero que no haya Nos dan Emblemas Yo aquí no estoy utilizando nada Y seguramente Sea algo buenísimo O sea Sean potenciadores y tal Cosa que estoy haciendo fatal Pero Ahora tengo dos opciones ¿Esto qué es? Ah vale Como una especie De teletransporte Sí TP Oh 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 Son TPs Vale Uff Vaya 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 Vale Son fáciles Tampoco Ah es que yo lo he hecho fatal No Vale Son rápidas No me hacen ningún estado alterado Pero son muy débiles Vale Esquicio de tar Voy a meter una ratasada Voy a meter una ratasada Oh oh Este tiene dos espadas Vale Son rápidos Son rápidos Son bastante rápidos Vale Sigo utilizando la ratasada Sigo A ver si gano A ver si gano ya Nos ponemos por aquí Qué pena no poder hacer backstab En este juego Qué pena La verdad Seguimos Empezándola Ventu Venga Se supone que la de atrás Es una elite O algo por el estilo Esta no Esta es más Le puedo pegar incluso Vale Es súper sencilla esta Bien Ahí está Vamos mejor Ah es una arquera Vale Pero caen rápido Caen rápido Estoy escuchando Lo que no me está gustando Vale De esos Vale Tampoco No hay tanto problema Ya tiene media vida menos Dios Qué bestia Bien 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 Recupero el de este Mola tu diseño Pero eres bastante Regulero Estos son de los que Te pegan un golpe Y te destrozan la vida Pero tienen que dártelo Y eso es complicado Para ellos Otro TP La zona esta Me gusta Pero no sé Como que le falta Un poquito más De mimo ¿No? El diseño No quiero hacer TP Por ahora Quiero venir por acá De hecho voy a hacer así La gasto Pero ya estoy a tope De usos De familiaridad Voy a ir a la zona Esta izquierda Que me he dejado A dos señoritas Que creía que iban a ser Súper fuertes Y luego no Me voy a poner Esto es Star Simplemente Como veis O sea incluso Esto podría quitarlo Para no tener en el inventario Y poner por ejemplo Esto no sé que hace Lo pongo ahí Y Esto tampoco sé que hace Todavía A ver La cantidad de determinación Pero a ver Su salud Ah vale Te da determinación Pero que te quita salud Vale Esto tampoco sé lo que hace Es que es la desesperación A ver aquí Y la utilizamos Ahora después Vale Como mola este set O sea es que Me recuerda un poquito Un poquito Al rey Doran Un poquito Pero me encanta Y Ahí va Ahí va Vale Súper sencillo Y Ahí está Bueno Oh set Vamos a ir Recuperándonos Mientras Matamos a este Ala Easy boy Cuatro mil Falta todavía un rato Bien 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 Son dos Esto ya no Esto ya no me cuadra A por este rápido Vale Menos mal Menos mal A ver Se supone que mientras Venga el otro No 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 Ay No sabe que hacía Ahí está ya Medio muerto Venga venga va Uno menos Perfecto Y da bastante Tal Ese tipo de enemigo O sea me está gustando Me está gustando Esta zona No está siendo tan difícil Ahora que nos hemos quedado sin Sin curaciones Y miedo me da Lo que puede venir ahora Lo bueno es que no te envenenan No te causan estados alterados Simplemente pegan Y ya No hay nada aquí en serio O sea me hacen venir aquí para nada Que sigue muy bonita la zona Pero no sé Vamos a matar al siguiente A ver Ya hemos matado a un jefecillo Pero vamos a ver el siguiente Y aquí esto con los tepes Es que claro Adivina donde te llevan Porque tenemos este aquí Ese allí El otro que nos hemos dejado detrás Es cosita complicada Vale Esto Esto no hace nada A no ser que No Vale Para atrás Un cuarto de vida Para atrás Ahí está Son súper sencillos Estos Supongo que ahora Cuando ya empiecen A venir con otros Aliados Más rápidos Se complicará la historia Pero por ahora Así solos Están tiradísimos Y nuestro personaje Aguanta bastante Bastante bien ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Hombre Oh Pega, pega, pega Pega, pega Mola, mola, mola Mola la zona Me está gustando Bastante la zona Vale Son como los oscuros Que Le ha quedado un toque Le ha quedado un toque En serio Y me está quitando la vida Con ese toque En serio En serio Vale No, no la queda Creo que había dos Son como los oscuros Que había En la otra zona O sea que no No son enemigos Nuevos Y aquí hay Otra campana Sí Sí Vale Vienen como del suelo Hay campana De desesperación Que puede que la utilice Voy a llegar Si llego Hasta una guardiana Y voy a utilizarla La campana A ver lo que pasa Bueno, tenemos entonces Este para teletransportarnos El de abajo Aquel También Tengo poca vida Eso es un punto A tener muy en cuenta Consegue No me gusta este tipo De diseños De mapas Me gusta El diseño como tal Sí Pero no me gusta Que sea así tan Cogido por los pelos Oh 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 Muy bonita la zona Pero todavía no Voy a ver Donde me llevan Las otras zonas Las otras tepes Y vamos viendo Bien Vale Este Se supone que es para avanzar Pero es que por aquí También se puede avanzar ¿Me entendéis? O sea Vale Aquí hay un objeto Que es otro emblema Ornamentado Esto es para bajar O para No Eso es para matarse Y aquí ya no hay nada Vale Pues por aquí Por lo pronto Cero Por lo pronto Esto sí Es para bajar por aquí ¿No? Sí Por lo pronto Aquí hay otro TP Vamos a ver Donde nos lleva Y ya nos quedaría Solamente el último Esto es como Ir cerrando el círculo Para no saltarnos Nada Lo mismo un TP De esto nos lleva A algún santuario Es que es la cosa Es lo que voy buscando Realmente Vale Bastantes enemigos Por allí Es que es una zona Como con árboles Vale Tenemos objetos Por aquí Espero que sean setas Por favor Que sean setas Bueno Son setas Pero no de las que yo quiero Por aquí Tampoco hay nada Que caminate quedarse ¿No? Esta espora Esta espora Es una zona Enorme Y no sé yo Si esto Enemigos por allí Enemigos por aquí Por aquí ni nada Por ahí tampoco Por aquí puede que se pueda saltar Qué bonito el sol O lo que sea esto Aquí se puede saltar ¿No? O sea No hay problema Claro Y hay más tapas Ah no Este es el inicio Este es el inicio Del nivel Claro Claro O sea Venimos por aquí Vamos a la zona grande ¿Dónde está? Por aquí Bien 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 Entonces Mola Mola Porque aquí puedo usar Los diferentes objetos Y si me mato Pues aparezco ahí de nuevo Bien Hola muchacha ¿Qué tal? A ver Tenía objetos tipo esto Tras de hacer un bloqueo con éxito Tu siguiente ataque Inflige Daño supongo Más daño Claro Un bloqueo Hago más daño Esto ya sé lo que es Esto que es lo que hacía El siguiente bloqueo con éxito Prende de fuego Vale Vale Que son como para bloqueos Y esto Convoca a Jarros Mediante la conversión astral Ah Eso es para cambiar de clase Directamente Ah Amigo Vale 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 Entonces Ese convoca a Jarros Y aquí tengo el resto Que será para convocar Convoca a Eredrin Ahí está Vale Pues me voy a quedar con Eredrin Y así ya sé lo que hacen Ok Ok Bebetar Que tengo aquí cositas Para Eredrin Acumulación de premonición Consigo un potencial Que produce daño Resiste los derivos ocasionalmente Esto me mola Y es baratito Ahí está Los ritos sagrados Permanecen vetados Para mí Soy indigno Del venerado Néctar Pero demostraré mi valía Estas ratas Que se dequejan Se inclinan y raspan Jamás serán consagradas No tienen ni la voluntad Ni la fuerza Para aceptar La doctrina De la inmortalidad Que mal rollo Vale Si ahora vienen enemigos Pero ya me he recuperado Vale Pues esto es para Simplemente Invocar A las diferentes clases Me gusta Voy a pasar de este No os preocupéis Voy a coger El otro TP Es que me ha gustado Esta clase Porque si controlas Bien la estamina No te haces Tiene muchísima Muchísima vitalidad Y ahora resistimos Los derribos O sea que Mola Vale Me toca Me toca Vale El siguiente ataque Que haga bloqueando Reviento El siguiente ataque Que haga bloqueando Voy a reventar Al que sea Y creo que esta es la zona baja ¿No? De la izquierda Si Es la zona de la izquierda Ahí O sea que Este TP Te llevaba Ala Ah Cuántos 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 ataques Tienes Hijo Ala Vale Pues vamos cerrando El círculo Ahí Y Ah Venga Hombre Ala Ok Pues entonces Voy a utilizar Un TP De estos Cualquiera De estos dos Me vale Porque me lleva A una zona Que yo no Tenía prevista Así que Si paso De este Y hago esto Y está Zona nueva No es tan Creí que iba a ser Más laberíntico Pero que va Para nada ¿Veis? Ahora llegamos aquí Que hacemos así Venimos así Hacemos ¿Dónde vas tú? Uno menos Venimos para acá Hacemos así Hacemos ¿Dónde vas tú? A otro menos Voy a intentar Curarme Estos son súper sencillos De matar Vale Esta es arquera O ballestera Así que Cuanto antes La quitamos de medio Más rápido Mejor Y Vale Quiero subir El que me da Más vitalidad La habilidad Que me da Más vitalidad Con este Vale Recuperamos Estamina Vale Me voy bastante rápido Con este Matando Vale Vale ¿Puedo pegarle? No ¿Otra vez? No No puedo Es súper rápida Vale Pues toca ahora Hacer así Y Empezar a ganar vida ¿Dónde estás? Son muy rápidas Mira, mira un cofre Oh Para mejorar El daño De la espada Que al final Mejoras bastante Ahí va Ve comiendo Ve comiendo Vale Grande Muerta esta Vale Este Voy a matarlo Y va a ser El último De este episodio Ok ¿Qué tenemos por aquí? Hago esto No tenemos nada No tenemos nada Esto sirve Claro Para llegar allí Esto No sé Para qué sirve Consigo un depósito Extra de TAR Durante los siguientes 6 minutos Vale Bueno Sí Sirve para algo ¿Viene alguien más? Dame vestigio Y la meta Otro menos Cuidadito aquí Qué alegría De tener daño Qué alegría O sea Yo por mí Como suba un poco más Esta zona Me la paso fácil Me la paso muy sencilla Ahí va Estas no pueden hacer nada Simplemente Tienen mucho Mucho daño Pero la lejanía Cuando te acercas Ni siquiera sacan una espada Ni nada O sea que es súper sencillo Incensiario Y usar palanca ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Bueno Pues gente Vamos a dejarlo aquí ¿Ok? Que no quiero hacer un vídeo Excesivamente largo Y estoy avanzando muy rápido Y al final Me voy a Me voy a viciar mucho Así que bueno Primera parte de esta zona Acabada Bastante sencilla Dos nuevas clases adquiridas Una que me encanta Como es esta Que al final Ojo mira Al principio he dicho No creo que la use Me están cantando Y nos vemos en el siguiente episodio Así que nos vemos Hasta la próxima gente Adiós